Llegó a su límite, no va para más, después de la apertura de restaurantes, bares, shopping, creemos que nos vimos muy perjudicados en esa decisión y la verdad que la industria está pidiendo a gritos una apertura urgente porque están cerrando la gran mayoría de los gimnasios. Con una caravana por el centro, los propietarios de gimnasios piden reabrir y reclaman que el COE apruebe el protocolo que ya presentaron. Entendemos como en zonas blancas, donde nunca hubo un caso, no hay un gimnasio del interior abierto, es una locura lo que está sucediendo y sobre todo nos vemos nosotros muy perjudicados con la industria nuestra. Bien, ¿qué ha pasado con los protocolos que ustedes presentaron al COE? Mirá, la verdad que nosotros al protocolo lo presentamos hace más de 50 días, todavía no tuvimos una respuesta concreta. En esta movilización lo que estamos pidiendo es por lo menos un protocolo definitivo que nos ayude a prepararnos para poder tener los gimnasios listos y con todo lo que necesitamos para que sean lugares seguros para entrenar. Así que esperando esa respuesta. ¿Qué les han dicho hasta ahora? ¿Por qué no? Mirá, la realidad es que hay, digamos, mucha información. Oficialmente no hay una respuesta, digamos, clara. Dicen que lo están revisando. De hecho, lo han revisado, lo hemos vuelto a presentar. Y la verdad que, nada, ya no entendemos, no tiene mucha lógica el por qué no hay un protocolo definitivo con esta fecha, digamos. Esa es la realidad. ¿Cómo proponen volver a trabajar? ¿Cuál les parece que sería de forma segura? El protocolo ya presentado. O sea, los gimnasios ya están prácticamente todos listos. En distanciamiento como existe en todos los otros rubros, en distanciamiento de maquinaria, en alfombras sanitizantes a la entrada, un control de turno para saber qué personas van a ir al gimnasio. Pero la verdad que creo que vamos a hacer el rubro capaz con mejor preparación y más seguro y no nos están dando la posibilidad de abrir, ¿no?